Música Muy buenas, como un youtube aquí Darkos en el microfalto de un nuevo video Hoy estamos con el web profile de la exhibición del de lo pasado Hoy estamos con los Phantom Knight con Speed Raids Y uno monstruito de soporte para darle velocidad a este mazo Que lo encuentro sorprendentemente, no espero que me pasara Que ya esta muy muy bueno ya No juego las cartas de OCG Por el hecho de que aún no llegan y lo hice con las cartas que llegaron Ahora vamos a partir con el video, lo jugué con Speed Raids Porque el turno 1 es lo que vale en este mazo Y también gracias al Teratop puedo igual recuperarme en los turnos siguientes porque busca Pero bueno, vamos con el video, empezamos primero con Triple Rage Globe El efecto de este monstruo tiene 2 El primero es que si lo hago para Exit Summon de un monstruo Oscuridad El monstruo gana 1000 puntos de ataque Y el efecto es que lo puedo remover del cementerio Como todos los Phantom Knights Se pueden remover del cementerio para tirar algún efecto La peculiaridad de este es que Tu puedes mandar un Phantom Knight al cementerio Entonces es como mando Globe al Vanish Para mandar uno para removerlo Para hacer el otro efecto ya Normalmente es demasiado demasiado bueno Me encanta este monstruo por el otro juego Además que cualquier monstruo de Exit Oscuridad va a ganar un Bidder de 1000 Entonces se puede bajar casi todo El Rebellion, Nightmare, el Phantom Knight Exit o la Lugar Fiestita, telita, mucha telita para ustedes ya Juego Triple, Ancient Cloud Porque este monstruo removiéndolo puedo buscar cualquier carta Phantom Knight Normalmente con el busco monstruos Pero no me quita la habilidad de poder buscar trampas Ya, que las trampas también son bastante buenas Sobre todo la Fogblade Ya, juego Triple Silent Boots Porque esta carta de nuestro cementerio se puede no mover Para buscar un hechizo o una trampa Ahora el otro efecto Que el otro, el Ancient Cloud no lo mencioné Porque nunca lo uso Es que se puede invocar de forma especial Si tu controlas un Phantom Knight Una vez por ti Ya Es muy bueno porque partes con un Phantom Knight Lo invocas especial Y ya tienes un Dante Listo Y juego solo una Fragil Armor Porque juego una Porque es malísima No entiendo a la gente que es 4 Porque es malísima Es nivel 4 Y eso automáticamente vuelve Mal esta carta en este vaso La única cosa para que lo uses Es para mandar al cementerio con Reggae Club Luego para hacer jugada Si tengo Ancient Cloud en mano Pum, pum Provo una Luego Ancient Cloud Pum, pum Busco listo Ya Eso Es malísimo Yo lo jugaba 2 A 3 Yo lo jugaba 2 Luego jugaba 1 Pero no lo jugaría ninguno Porque es un robo Ya Perdóname si estoy muy enfermo Juego triple Spiritroid Terra Top Porque esta carta me ayuda Para hacer el turno 1 Porque cae especial Busco Taketombor Especial Dante Y ahí tengo jugadas Juego triple Terra Top Para que salga Solo para que salga No porque hace más sinergia Solo para que llegue a mano 1 rápido Ya Y juego doble Taketombor Porque no quiero verlo en mano 1 Porque no quiero tener 2 Terra Top muertos Ya Normalmente quiero que salga uno Para buscar otro Y el otro para que salga otro Y este para mirarlo O para invocarlo Y jugar el Kagemusha Knight Listo Juego solo esos Speedroids No uso el efecto Obviamente Taketombor Es invocarlo especial Si encontrabas un viento El efecto es tributarlo Para invocar un tuner Speedroid Pero no puedes hacer Special Summon Excepto monstruos viento Eso automáticamente Me quita las ganas De poner tuners Porque Bueno No puedo ir muy bien Entonces Este le voy a ir Ya Ya Juego doble de capitán merodeador Porque es buscable con rota Y si tu partes conoce cualquier monstruo Ehh Cualquier monstruo Y juegas capitán merodeador Es como Porque este monstruo Voy a invocar cualquier forma De forma especial Cualquier monstruo De miel Cuatro Menor Cuando destacarte Invoca normal Entonces Y combinado con un Kagemusha Knight Increíble Porque ya tienes tres monstruos Normalmente vas a tener El cuarto en tu mano Porque va a hacer Buscarlo con el ciclo PAM 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 Visto ya Que mucha knight Se invoca de forma especial Si te invoca de forma normal Unía el 3 Esos efectos Juego 2 Porque además Que es buscable por rota Que normalmente no lo hago Es Increíblemente Increíblemente bueno Para el turno 1 También Turnos avanzados Cualquiera Puedo invocar un Kagemusha Knight Con otro Kagemusha Knight Es brutal Además que le da valor Al matemago ¿Qué juego? Juego un matemago Porque Hay 17 cartas Que puedo mandar Y se lo puedo mandar monstruos Entonces ya Puedo mandar 10 Y si no tengo Kagemusha Knight El monstruo no es tan bueno Menos mal que está Un igual lo jugaría a uno No lo jugaría a tres No me gusta tres Este monstruos Juego 20 monstruitos Estándar Vamos con el Hechizo triple Upstar Porque hay que acelerar el mazo Esos mil de vida En realidad Hace no importan Juego doble sopita Porque juego dos fusiones No me gusta jugar tres Siento que es muy forzado Jugar tres Juego doble Twin Twisted Porque hay 17 cartas Que descartándolas Nos dan valor de juego Juego una rota Una lure Un foliage Rota porque puedo buscar Si no me equivoco A 14 cartas del mazo Con esta sola carta A lure porque 12 cartas son dark Y foliage Porque 17 cartas Me sirven en el centro Vean los números Simplemente ver los números Y ver lo que me sirve Lo siento con la lure Espero remover esta carta Porque no me gusta Es malísima Ya Vamos con las trampas También son 10 Es como está Dar 20 a 10 Ya Jugamos primero Triple Fogblade Esta carta es muy muy buena ¿Por qué? Porque seleccionando un montón Con efecto del campo Le negamos los efectos O sea es una fiendiche Buscable El único contra Es que no podemos Targetear para ataque A ese monstruo Ya Pero bueno Normalmente si esta carta Deja el campo Destruir Si esta carta Le deja el campo Destruirse esta carta La cuestión es como una fiendiche Es una fiendiche Ya El defecto es que Remueviéndole nuestro cementerio Seleccionamos un phantom knight Y lo invocamos de forma especial Eso sí Que si esta carta Deja el monstruo Deja el campo Se remueve Probablemente se hace exit Entonces se va de esta condición De la fogblade Es una desportiva Ese efecto Es muy buena Es buscable Es una fiendiche Todos queremos tener Una fiendiche Una vez Y logra una breakthrough skill Buscable Ya Como lo buscamos Con ancient clouds O silent clouds Buenísima Juego doble sword Es como mi amigo Que me ayudó Va a hacer este vaso Que es Héctor Núñez Le mando saludos La encuentra malísima Pero yo la encuentro buena Porque me ayuda a sacarme Por ejemplo Si tuve la torre Me ayuda a sacarme torre Si con mi cosmo Me ayuda a sacarme los cosmos Porque hace un monstruo Que pegue 3008 Normalmente se le equivale Al breaker sword Para que pegue 3008 Es buenísima No es buenísima Pero es ayuda para eso Ya ¿Por qué? Porque seleccionando un monstruo Boca arriba Ganará 800 de ataque Y si el monstruo Fuera destruido La destruimos a esta carta En vez de así Y tiene el mismo efecto Que la fog blade Que es removerla E invocar un monstruo ¿Ya? Juego dos Porque necesita igual Esa Esas son las únicas trampas Phantom Night Juego doble cal Porque si parto turno 1 Con la cal en mano Y tengo doble Taqueton Born Y una speedroid Pa, pa Listo Call of the Haunted Listo Juego Y me yaculo en tu cara Y me yaculo en tu cara Porque ya tengo jugada El castell Nada más Juego un fusionista Pero este monstruo puede ser cualquier nivel 3 fusión Porque el uso con esta fusion Cuando parto con un monstruo para hacer combo ¿Ya? Eso Vamos Con los exit fue una dorna en magician Para montarle cualquier rango 3 Es que se quedó sin materiales Es que usan especialmente Dante ¿Ya? Es más que nada para Dante Porque Un monstruo mil de ataque No No Sirve ¿Ok? Castell por la misma razón de por qué llevo no ¿Ya? Esto y esto van de la mano Juego un Dark Rebellion de Exitragón Y Visual Nightmare ¿Por qué juego estos dos monstruos? Porque ahora Pasando a los rangos 3 Jugamos Doble Phantom Night Of Breakers Su efecto ¿Cuál es? Una vez por turno Nos ha colado un material Exit De esta carta Puedo seleccionar cualquier carta En nuestro campo Y una carta en nuestro campo Orente Y destruirla Es un Direwolf A la décima potencia A la infinita potencia No sé Pero es buenísimo Ahora Si esta carta fue invocada De forma Exit Y es destruida Tú puedes invocar De tu cementerio Dos Phantom Night Del mismo nivel Y cuando cae al campo Aumentarle su nivel Pero si tú haces esto Tú solo puedes invocar Durante el resto del turno Monstros o Oscuridad Ahora Ven la razón De por qué juego Nightmare y Rebellion Ambos son Oscuridad Nivel 4 Rango 4 Entonces esos mismos Phantom Night Les voy a sacar valor Rebellion Porque es un monstruo Demasiado demasiado fuerte Pega mínimo 2500 Se puede bostear A no sé Infinito Y además El equipo con las cartas Que dan ataque Que no quieres ver No quieres ver un Rebellion En campo Ya Y juego avisa Nightmare Porque si parto Ya parto Segundo Mi oponente No hizo nada Si destruyó Una Y dejó Nightmare Parado Si habiendo que es péndulo Y cuando vaga el péndulo En los 7 o 2 Listo Listo es Bueno Nightmare Es buenísimo Contraba esos péndulos Es mejor que la reflecha En cierto modo Ya Juego doble Dante Porque a veces En este mazo Yo necesito Millar No por todo Necesito de Millar 17 cartas Y entre 40 Partiendo con 5 Que quedan 35 Necesito Millar Más de la mitad Un poquito Uno menos que la mitad Buenísimo hermano Buenísimo Ya Con lo exit de rango 3 Que no son Que no están a 2 Con son suplementarios Son Asicole Porque necesito igual a veces Este monstruo Para sacar Algunas cartas Nightmare Shark Porque Puede pegar Minimo 2.000 Máximo 3.300 Directo O sea Lo mismo Leviathan Porque es un video Pero lo uso Más que nada Por cariño Porque es como Mi primer exit de rango 3 Juego Alucard Porque el remate De que es Dark Es muy bueno Destruye cartas seteadas Y yo juego Breaker Swords Y Alucard Destruyó dos cartas Alucard Porque si Y Breaker Swords Lo voy a destruir a él Para destruir una carta Para hacer rebelión Y luego revivirlo Con una de las cartas Trampa Entonces What What Es demasiado Demasiado bueno Alucard Y juego Le voy a ir Porque Hay 10 cartas Que se van a ir removidas Que son monstruos Y además Si me oponento También juega Phantom Night O cualquier Maza removición También puede invocar Cualquier monstruo Le voy a ir MVP Lo amo Ya Pero bueno El side como saben Lo dejo a su disposición Porque el side cambia Vendiendo el torneo Formando el país La tienda Etcétera 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 Suscribirse Denle la que al video Disculpenme el tono de voz Que estoy enfermo Y no les podía dejar Sin el deck profile Le mando saludos A Héctor Nuñas Y a una administradora De Network of Darkness Que me mandaron Sus decks Sus decks Para darme una idea Porque yo no sabía Como chucha Mierda Tienes que más Muchas gracias A ellos Por sus opiniones Por todo La instrucción Se la agradezco mucho A la administradora Y el hecho de jugar Un Fragil Armor Y los dos Cagó mucha Y el capitán Proviador Sarag Ya Todo lo Además Es Salsita mía Porque es como Genérico Palmas Ay El Spirror Lo quiso jugar yo Porque el turno 1 Es lo que vale Muchas veces El turno 1 De este mazo Es lo que vale Porque te deja Todo el campo establecido ¿Ya? Pero bueno Hasta aquí el video Recuerden Conten Suscribirse Denle like al video Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!